Con la presencia de expertos internacionales de Argentina, España y Colombia, se analizó hoy en Medellín la ética en la industria del fútbol, temas polémicos como los sistemas de apuestas, como la llegada de algunos patrocinadores y la corrupción en el entorno del fútbol se trataron en este conversatorio. Reunimos algunas de las opiniones para reflexionar. Según los expertos, hace varias décadas que el fútbol dejó de ser un deporte recreativo. Ahora es una magna industria que requiere ser vigilado minuciosamente. El fútbol, como en la actualidad muchos lo consideran, el entretenimiento más grande del planeta. ¿Y esto por qué? Porque los números saltan a la vista. Es decir, el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 fue visto por 3.800 millones de personas. El marketing, las transferencias de jugadores, los patrocinios, las apuestas, el amaño de partidos, el tráfico de influencias y los actos de corrupción, entre otros, hacen poner la lupa en el fútbol. Se calcula que aproximadamente el fútbol mueve 25 billones de dólares por año en contratos, en esponsorío. La FIFA es responsable de velar por la integridad y la reputación del fútbol en todo el mundo. La Comisión de Ética tiene una competencia exclusiva para evitar métodos y prácticas ilegales. Una federación, una liga, una confederación, ¿no puede ser juzgada y sancionada éticamente? La respuesta es no. En este momento no. Puede ser investigada y sancionada disciplinariamente. Entonces hay que distinguir el campo de la disciplina y el campo de la ética. La falta de transparencia deportiva es una problemática que invita a reflexionar sobre si hay o no exceso de regulaciones con el fin de fortalecer las estructuras y entidades.